Hola que tal, como están gente de Youtube, soy Cristiano Leimir, una vez más para todos ustedes Hey mi gente, como ya sabrán, aquí ha salido un nuevo paquete de leyendas Aquí estamos viendo, por tiempo limitado nada más sale esto Aproximadamente estará como un mes, yo pienso Y nada, la verdad que este paquete viene incluido con la Valkyria Lo que en este caso sería legendaria, pero en estilo de lava Y también el perro guardián, o no sé cómo se llama la verdad Y también tenemos lo que sería el ala delta, que en este caso es un dragón también en lava Prácticamente todo está en lava, y aquí tenemos el ala de la Valkyria Y también el escudito o la capita del perro, ¿de acuerdo? Bueno gente, yo pienso que esto estaría muy bien combinado con lo que vamos a ver en estos momentos También aquí en la tienda del magma Como vemos, también es un estilo ya muy animado y todo ello Así que vamos a probar todo en conjunto Y bueno, vamos a ver cómo se va a ver en la partida Espero pues que les vaya a gustar Y si es que te gusta, pues lo puedas adquirir también Y de esa manera, pues todos estamos muy contentos La verdad que esto es muy recomendable, sinceramente Porque está muy buenísimo esto, ¿eh? Así que nada gente, vamos allá Bien mi gente, aquí podemos verlo, va a ser un screenshot, la verdad Aquí tenemos ya lo que en este caso sería el perro de guerra fundido En este caso, como les iba diciendo, en forma de lava Y también vamos a tener el segundo objeto, que va a ser la skin, la Valkyria fundida También vamos a poder obtener el manto marcado de fundido O sea, el accesorio mochilero Y también el ala, obviamente, que estamos viendo ahí Y por último, lo que va a ser el dragón La verdad que ahí lo están viendo ustedes, así Y la verdad que está súper bueno Porque va a botar como que algo de hielo De hielo, perdón, de fuego Así que nada, está súper guay Así que ahora vamos a pasar a verlo aquí en la taquilla Y bueno, primero que nada vamos a poner a ver a lo que es la Valkyria En este caso, o simplemente el perro Pero nada, vamos a poner la Valkyria por el momento Aquí vamos a poder poner los accesorios mochileros Vamos a ponerlos en favoritos, ya de una vez Así que vamos a ponerle el ala respectivo Y yo pienso que también le iría muy bien Lo que va a ser esta capa Lo cual le va a combinar súper bien también Y sinceramente está muy bueno, la verdad Y es más, si lo ponemos en la capa del Black Knight También va a estar súper bueno en combinación y todo ello Y bueno, en realidad es bueno esta skin, sinceramente Y nada, bueno, vamos a ponerle el ala, ¿no? Ahí estamos Y como vemos, vamos a tener los alas deltas Yo por ejemplo tengo aquí el ala delta de hielo Como estamos viendo, ahí el dragón legendario Y bueno, en este caso es de hielo Y aquí lo vamos a poder obtener en fuego ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a activarlo también Y pues vamos a apreciar cómo se va a ver en la partida Bueno, por el momento no tengo un pico así, algo de fuego Por ejemplo, voy a poner este pico Que también va a ser un poco de fuego, creo yo Y aparte tenemos esto de aquí Que también es del magma animado Y pues vamos a poder adquirirlo Bueno, vamos a comprar esto Así que nada, gente Yo pienso que todo está muy bien Y espero pues que les pueda gustar a ustedes Estos contenidos que voy a empezar a subir de Fortnite Y nada, para ello ustedes pueden tener toda la información posible aquí Así que sin más que decir Aquí tenemos el magma Siempre lo hago screenshot a las compras, la verdad Esto también lo voy a hacer Ahí vamos a poder ver Y vamos a poder equiparlo en estos momentos Y lo vamos a poder aplicar a todo Y así automáticamente se pone Por ejemplo, vamos a poder ver en las armas Si quieren verlo de esta manera Ahí está viéndose La verdad que es un modo animado totalmente guay También vamos a poder ver aquí en la escopeta Y así sucesivamente En su fusil, en el sniper y en la pistola La verdad que tiene una forma animada Y vamos a ver como se va a ver en el juego en realidad Vamos a entrar aquí Y bueno Bueno, no sé para qué hemos entrado ahí En qué era normalmente que podíamos usar Bueno gente Aquí vamos a poder apreciar ya lo que es la skin en sí Con el ala delta La verdad que está súper guay Vamos a coger algunas de las armas Ok, tenemos las armas prácticamente lo que ya más usamos Y ahora vamos a poder apreciar primero que nada El ala delta, ok Bueno, el ala delta lo vamos a poder apreciar primero Ahí apreciamos Mira ese conjunto total La verdad que yo pienso que se ve súper súper guay Y no va a ver nada comparado a esto La verdad Ya, ahí mejor lo apreciamos Miren ahí cómo se ve todo ello Cómo bota el fuego El dragón Prácticamente se ve todo muy bonito En conjunto Sinceramente Sinceramente El ala de la valquiria El dragón Y todo esto Mira la verdad Está súper 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 guay La verdad Sinceramente Estoy Yo pienso que estoy muy contento Con estas skins Bueno, al menos el paquete que ha salido Y nada gente Yo pienso que espero que les pueda gustar a ustedes también Y en cuanto a las armas Se va a ver de esta manera Sinceramente Miren esa combinación Brutal que hay tío Entre el arma Mira Ahí estamos viendo la animación y todo ello Y la valquiria y todo esto también La verdad que Gusta bastante Miren cómo se ve las armas al momento de cambiar Y todo ello Ahí estamos viendo La escopeta Vamos a apuntar para poder apreciar mejor Ahí estamos viendo la escopeta en sí Como es Aquí vamos a poder ver el fusil La verdad que todo se ve ya prácticamente mitad negro Mitad naranja Fuego De lava Y ahí estamos viendo Y se ve súper bueno La verdad que Ahora vamos a ver Sniper Aquí estamos viendo Si nos quedamos un momento parados Ahí lo van a poder apreciar mejor Y así la pistola también Ahí estamos viendo La verdad que está súper súper buena Este paquete Y la verdad que también El envoltorio Esa es la combinación Y nada A ver si por ejemplo Lo probamos con este pico Así que vamos a poder apreciar El pico también Bota como que algo naranja Cuando rompes Construcciones Por ejemplo Vamos a hacer esto Mejor lo hacemos de metal El pico también como que Tiene algo de naranja Y va a ser más combinación Aún con la skin Y todo ello Miren Vamos a poder apreciar En estos momentos El pico lo compré hace poco Y la verdad que va a salir En un video también Y ahora vamos a hacer esto Esto también Mientras que talamos Este pico es reactivo Ya les había mostrado En un video anterior Como estamos viendo Ahí se está activando Como una luz Ahí estamos viendo Miren La verdad que Esa combinación es brutal Tremenda Sinceramente Ahí estamos viendo más Más a fondo Lo vamos a poder apreciar más Mientras más picas O talas El pico también Se va a encender Y prácticamente Se va a hacer Ese color Que tiene La skin del fuego De Valkiria Y así La verdad que está Super guay Ahí estamos Mira Mira el pico Y también la skin Hace una combinación Total Y yo pienso Que está muy buena Vale la pena Esa compra del paquete Y nada gente Espero que les pueda gustar Este tipo de contenidos Y espero nada más Que te puedas suscribir A este canal De Cristiano Braimir Que va a haber Muchas más cosas Y novedades Eso sería todo mi gente Y hasta la próxima Chau chau